Buena gente, ¿cómo va? Me parece que Milay se tiene que preocupar porque los de C5N se empiezan a dar cuenta de las cosas. Mujeres lo que piensan, que el tipo que no tiene plata para pagar en la primera cita, o es un rata, o es un seco. Y si es un rata o es un seco, automáticamente lo descalifican, por rata o por seco. Che, vamos a sacarnos la careta, y una vez por todas. Saquemos la careta. Pero cuando a partir de un cierto momento, cuando vos ya laburás, cuando empezás a poner la expectativa, cuando proyectás ya en una relación, a ver esto, lo otro, empezás a hacer la suma, la resta, lo que te sucede es que te dicen, bueno, porque también significa que te están midiendo. Vamos a tomar algo. Esto sucedió a lo largo de todos estos años porque los hombres siempre eran los que tenían más guita, y lo siguen siendo, porque siempre son los que ocuparon los cargos de... No comparto eso. Sí. Hay mujeres que ganan más que los hombres, muchas. No, la mayoría son hombres los que ganan más. Por ejemplo acá, los cargos más altos, ¿qué los ocupan? ¿Hombres o mujeres? ¿Hombres? ¿En esta empresa o en cualquier otra? No, no. Hay un montón de lugares donde no ocupan las empresas. Los presidentes de todo el mundo, ¿qué son? ¿Más tipos o minas? Y generalmente cuando uno mira al presidente... Esmerense más. Hay que esmerarse más. Es joda, ¿no? No, hay que esmerarse más. Y el productor también se lo digo a todos. Hay que esmerarse más. A propósito, estamos entrando en esta discusión. Hay que esmerarse más. No, yo creo, Néstor, que detrás de esa coraza... Cuando se entra en esto hay que charlarlo, digamos. Es generacional, es generacional. Lo mío es generacional, yo soy un dinosaurio generacional. Yo sé que vos, no sé si en el fondo estás haciendo un chiste o qué. No, no, no. O querés entrar en polémica. Yo creo que hay que forzar. Porque me parece que no hay, digamos... Claro, capaz estás haciendo un chiste, pero me parece que es una problemática seria que hay que tocarla en serio. Yo lo que creo... Mirá, yo te voy a decir algo. Estabas poniéndole un poco de humor. No, 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 no. Es un poco de humor y un poco de verdad. Pero lo que yo digo es que, en general, acá no se trata solo de una cuestión de cupo. No se trata de una cuestión solamente de que tiene que haber lugares que están destinados para este o este otro. Para hombres o para mujeres o para lo que fuere. No es una cuestión de cupo. También hay una cuestión de merecimiento. Vos llegás a un lugar cuando sos capaz y cuando te lo mereces. Entonces, los hombres son más capaces que las mujeres. No lo sé. Que ocupan siempre otros cargos. El mundo está... O no tiene que ver con que, por ejemplo, una mujer se pueda embarazar, entonces no le hacen ocupar tal cargo por si queda embarazada. El mundo está... La gente tiene cada vez menos hijos, lamentablemente. El techo de Cristal, ¿no es lo que es ese concepto? No, ya lo sé. Lo que sí no se puede desconocer, y pasamos a los mensajes, es una problemática que existe. Es decir, que no hay desigualdad entre hombre y mujer es una mentira. Porque la hay. Porque la hay en los puestos de laburo, porque la hay en los salarios, porque la hay en un montón de cosas. No todos piensan de esa forma. Bueno. A ver, compartámoslo. ¿Qué pasó? El jaca. ¡Ellos! ¿Quiénes son ellos? ¡Ellos más! ¡Ah! ¡Azójame! ¡Ah! ¡Abría a Chile! ¡Ah! Bueno, este es un jaca feminista en contra de Elon Musk. Me parece una pelotugue. ¡Ah! ¡Cada! ¿Cómo vas a decir eso? ¿Sabés por qué te parece una pelotudez? ¿Por qué es una pelotudez? ¿Central parte eso? ¿Esto le hace un bien al feminismo esto? ¿Eh? No. ¿Ah, no? Para mí no. Yo comparto. ¿Qué son estas performances ridículas? ¿Están hechas para que Feynman se les caiga de risa? ¿O no? Pero le dan de comer, le dan de comer, le dan de comer a Arias. Es la desesperación, chico. Dale. Yo digo, hagamos algo bien ridículo para que el feminismo quede como estúpida. Bueno, listo, vamos. Es que el feminismo nos dejó una muy buena lección a las mujeres de querer un mundo más igualitario y una especie de antídoto antifascista. Y por el otro lado también es, che, y a los pibes los dejamos muy de lado. Los dejamos de lado. Los dejamos afuera de una identidad que a nosotras nos contenía. A los pibes los dejamos de lado. Esa es la principal autocrítica. Y dentro de esa autocrítica, claro que puede entrar ese desborde de cancelaciones. Bueno, varias intervenciones con sentido común de ese 5N en muy corto tiempo, ¿no? El otro día lo teníamos a Brancatelli llorando ahí de apertura de importación que Amazon toma barato, que solo se pagaba IVA y teníamos a una periodista bancando eso y el otro llorando, ¿no? Pero bueno, poco más la señorita esa abandona al estudio ante semejantes factos del cabeza de rodilla que es alto cuca, además, ¿no? Están aprendiendo de a poco. Cuidado. Tiene total razón el pelado. Lo que dice no es opinión, es dato. Para que haya más mujeres presidentes hay que tener más mérito. Probablemente, como los hombres tienden a querer más poder, hay más presidentes hombres, ¿no? Al contrario de mujeres. Y si no fuese por las leyes de estas de igualdad pedorras en las listas y la corrección política, que tiende a incluir más mujeres, para que lo voten más, seguramente, para ser más moderno, no sé, 20% de minas en el Congreso, tal vez, ¿no? En mi canal, directamente, menos de ese porcentaje, menos del 20% son las vistas de mujeres, ¿no? Con 42 millones de vistas generales. O sea, digamos, también se interesan menos en estos temas. Pero bueno, imagínense explicarle eso a la cuca esa que estaba ahí con el pelado basado ese. Díganme qué opinan ustedes y más que nada si hay alguna mujer que diga lo que le parece, ¿no? Pero bueno, por algo se arranca. Ya están empezando a identificar el problema. El feminismo es una cosa que tienen que rever, urgente, porque se fueron de mambo. Por lo menos empezar a echar a psiquiátricas sería bueno, ¿no? O esconderlas. Sería bueno para el país directamente, para todos. No solo para su partido. Pero bueno, ya rajaron a Cintia García, que es como una periodista de género del canal. Vieron que tenía periodista de género. Pero bueno, haced de cuenta que Cintia García era eso y la rajaron, ¿no? Pero el problema más grande que tienen, pero el problema más grande que tienen ellos, son ellos mismos, ¿no? Todos son el problema. Así que no creo que lleguen a la resurrección del partido acá, ¿no? No sé, supongo. Si quieren resurgir, tienen que irse todos o esconderse y estar en las sombras, que no los vea nadie, que no aparezcan en las listas, que no aparezcan en ningún acto, que traigan nuevos dirigentes. Cosa que hoy no se está viendo para nada. Los pibis chau, para nada se ve eso. Los Ofelias chau, no se ve eso. Pero bueno, capaz que Ofelia en Cava puede andar, ¿no? Porque son medios progre más que el resto del país. Pero, ¿qué dirigentes nuevos tienen? ¿Qué pueden inventar? No sé, pueden inventar un injerto, onda Lali Depósito, ¿no? Que Lali Depósito, bueno, está siendo muy atacada por los libertarios, por Milet, por todo eso. Bueno, la están subiendo. Bueno, podría, ¿por qué no? Ser candidata, ¿no? Aparte de las vistas en Spotify y todo eso, es tanto para atrás en YouTube, para atrás también. Bueno, ¿por qué no el salto, no? A la política o el descenso directamente en su carrera. Pero bueno, algunos se van a reír de Lali, ¿no? Pero bueno, Milet metió al DIPI de Intendente de las Matanzas. Así que yo no me reiría tanto si sucede en partido ajeno, ¿no? En todo caso, no sé cuál es peor. Y ahora anda con cada problema el DIPI, que lo denunciaron por violín, ¿no? Y lo procesaron. Lo raro también es que en las redes, los libertarios que bancaron su candidatura, retuiteaban sus dichos, siempre. Ahora medio que quedaron en el molde, ¿no? La chica que lo denunció es militante actual de Milet y encima se rodea de gente importante, esa mujer. Quiero ver, obviamente, el desenlace de todo esto. Si lo hizo, bala, porque lo que se contó fueron cosas aberrantes de la supuesta víctima, ¿no? El Presto hizo un video al respecto y pueden ver mejor lo que supuestamente pasó según ella, ¿no? El揀 está en tu cambio. Lo hace que lo hicimos en tu cambio. El Investe en tu cambio. No.